Buenas noches mundo, buenas noches gente, gracias por estar conmigo. Yo soy Javier Ortiz, gracias por estar en este subprograma Javier Online Show. Hoy tendremos un programa para chuparse los dedos, como decía un personaje por ahí. Pero primero, sobre todo, gracias a Papá Dios, que es que nos tiene aquí, y a todos ustedes, gracias por eso. Este programa... Ay, vine sin que tú me invitaras, yo vine a darte la patadita de la suerte, y vine a saludarte, a felicitarte por tu nuevo proyecto, así que ya ustedes saben, apoyen a Javier Ortiz, que... Vamos al primer... ¡Vamos al primer contenido que yo doy muera! Ven acá, muchacha, dale por ahí, ven acá, al favor. Las aventuras de Rampa. ¡A 40, no brata, no 40, 40! ¡A 40! ¡Ajá, así es que está bien! Si tú quieres la compra, pero es a 40 que están los plátanos, a 40, plátano a 40, 40, 40, 40! ¡Vecina, venga, vecina, venga! A 40 que están... ¡A 40 que están! ¡Aaah! Diablo... Un plátano cuarenta pesos. Eso tengo que solucionarlo yo. ¡Rambo! ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Y usted fue el que preñó a la secretaria? No, señor. ¿Nunca vivió con la secretaria? No, mire, por la salud de mi madre, no, no, no. ¿Usted está seguro? No, no, de verdad, no, no, no. Tuntumacu. Dígame. ¿Usted no preñó a la secretaria, verdad? No, señor. Yo no hablo nada, yo se voto, señor. O sea, que ninguno de ustedes tres fue el que preñó la secretaria. No, señor. Entonces el muchacho es mío. ¡El muchacho es mío! ¡Suscríbete al canal! Bien, supongo que ustedes vinieron por el empleo, ¿no? Que se puso en el periódico. Sí. Dígame, señorita, ¿qué usted sabe hacer? Este es mi película. Yo soy ingeniera electromecánica, soy licenciada en comunicación social, también hice un posgrado en México, en Derechos Humanos, y soy licenciada en Mercanero. Pero también, aparte de eso, hablo ocho idiomas. ¡Oh! ¿Ocho idiomas? Sí, ocho idiomas. Pero guau, guau, sorprendido. Pero no me interesa, señorita. ¿Pero por qué? Si tengo un currículo extraordinario. No, pero no me interesa. Así son las cosas de la empresa. ¿Y usted qué sabe hacer, señorita? Yo. Yo, absolutamente nada. ¡Contratada! Las panas, Tentais. Pero mirando su currículo, está todo vacío. Usted no puso nada. ¿Qué usted sabe hacer? Yo, absolutamente nada. Padre santo. ¿Y usted? Yo soy ayudante de él. Sí. ¿Este es mi país? Ya. ¿Qué usted sabe hacer? 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 ¿Qué significa esto? Señorita, la próxima vez que usted se siente en mi pierna Y no se siente en su silla La voy a cancelar La voy a cancelar Qué bueno, qué bueno que está en sintonía otra vez Señores, para usted montarse Y ir a pedir perdón de su suegra O de su mujer, o Sabi La llave que te lleva Empanadas también Reyes De queso, de jamón, de cangrejo, del tiburón Es más, tenemos auxilio también en empanadas Ya lo saben Y también las cervezas bien frías Si nos gusta aquí el Chelo Villar De Chelo Villar Díganle que yo lo mandé allá a Chelo Villar Y usted me va a pagar una cuenta que yo tengo allá Por favor, ayúdeme ahí Continuamos con el Las aventuras Las aventuras ¡Aaah! 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 A la ya calamidad que viven los dominicanos, se les sume también que se restrinja el auxilio. Que no va a haber canasta navideña. ¿Y dónde diablos yo voy a cenar estas navidades? ¿Cómo? ¡Pérame el favor! ¡Pérame la mía! Señor, ¿cómo aquí? Aquí la voz, señor. Yo me he andado a llamar porque hay rumores de que uno de ustedes es homosexual. Y en esta empresa no se permite homosexual. Yo no tengo nada en contra de homosexual, pero aquí no se permite. ¿Ok? ¿Usted es homosexual? ¿Pero qué pasa? Me ofenda lo que dice, yo soy un hombre. ¿Usted es homosexual? Pero por supuesto que no, jefe. ¿Y usted es homosexual? No, señora, yo no sé de ahí. O sea que ninguno de ustedes tres es homosexual. No, jefe. Qué bueno, porque yo no quiero competencia. La única perra que soy yo. Uy, me liberé. ¿Qué tal, mis amigos? Otra vez aquí. Cuernero del Toro. Mi mujer santa fue a buscar un trabajo. Pero yo estaba dudoso porque en ese trabajo había demasiados mujeres. Eran 30. ¡Oh! Y a mi mujer de esas 30 mujeres que fueron a buscar su trabajo, a la única que le di en el trabajo fue a mi mujer. Pero parece que ella rebaló en las rodillas porque trajo dos pelados en cada rodilla y feliz. Mi mujer es inteligente. ¿Qué pasa, Warren Martin? Tú me ves cara a mí de palomo. Mi mujer no es mala. Son los tigres que me quieren dañar. ¿Qué pasa conmigo, no? Mi mujer no es mala. ¡Eh! ¿Qué significa esto? ¡Ay, Dios mío! Una fiesta en la oficina mía. Mire, déjeme explicarle. A mí no me explique nada. Dígame, mire, usted está cancelada. Déjeme explicarle, por favor. A mí no me explique nada. Por favor, déjeme explicarle. Déjeme su nombre para su cancelación ahora mismo. Les van a hacer cheque ahora de su cancelación. No me explique nada a mí. Hágamele el cheque. Dígame su nombre. Que lo patra Martínez. Que lo patra Martínez. Hágame el favor. El cheque. De lo que sea. Usted se me va de la oficina. Está cancelada. Sí, mire. Ese es su cheque de su cancelación. Se me va de la oficina. Se me va ahora mismo. Dios mío. Que sea la última primera vez que ustedes hagan esta vagabundería en esta oficina. Aquí hay que respetar esta oficina. Pero déjeme explicarle. No me expliquen nada. Dios mío. Pero fuerte, por favor. Está bien. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Yo quería decirle simplemente que ella vino a hacerle un estrés para el licenciado. Que está de fiesta de cumpleaños hoy. Sí. ¿Tú le hiciste el cheque? Útame de lo que se lo haga. ¡Ay, mi cuarto! Sabor y especias. Me pedí de todo. Adelante, joven. ¿Qué podemos servir? Mozo, yo quiero dos bolas a la boloñesa en salsa de tomate. Dos bolas a la boloñesa en salsa de tomate. Por favor. ¿Cómo no, caballero? Sí. Dos bolas a la boloñesa en salsa de tomate. Por favor. Gracias. Buen provecho. Gracias. Y dígame, caballero. Mozo, exquisito servicio, todo bien, todo criollo, todo perfecto. Yo necesito que usted me diga, ¿de qué son esas bolas? Ah, lo que pasa es que aquí en la frente hay una plaza de torero. Y cuando el torero mata al toro, agarramos sus partes íntimas, las acochamos, las freímos. Y eso es bola a la boloñesa lo mejor que hay. Ah, pues, interesante. Tráigame dos más. ¿Dos más? Sí, claro. Claro. O sea, otro servicio, ¿verdad? Sí, sí, claro. Adelante, dale, dale. Como no. Como bien. Y como no, aquí están sus bolas. Gracias. Mozo, pero estas bolas son más pequeñas que las que usted me trajo anteriormente. Ah, lo que pasa es que el toro mató al torero, pues. Dígame, Paco, ¿cómo te mando a buscar a mí? Sí, lo mandé a llamar, doctor. Bueno, debido a que usted siempre está faltando porque se le muere a alguien, yo le voy a dar diez días de vacaciones. ¿Por diez días? Sí. ¿Diez días de familia? Sí. ¿Y para qué hace diez días, patrón? Para que usted termine de matar la familia. Porque siempre se le está muriendo una tía, un tío, un abuelo, una hermana. Oye, usted va a matar la familia entera. No sabía verdad. No sabía verdad. El programa termino. ¡Qué bueno, hermano! Sí, a ver. Qué bueno que terminó. Qué bueno está el programa. Ah, yo pensaba, yo te iba a decir tu mai. Señores, síganme en las redes sociales. Redes sociales, miren, miren, así. Pongaos a un amigo mío. Amigo mío personal. Señores, hasta el próximo domingo. Gracias. De aquí, Pondechelo, Villara, dame unas cervezas. Fía, porque no hay dinero. No, amigos, bendiciones. De acá, Chelo. Esto me pasó por brujero. No lo vuelvo a hacer más. Mira que agorpea. Me vien por la madrugada. Me hallaron escondido cuando a la mujer de un jefe me disponía a brechar. Mira que agorpea. Esta no me la esperaba. Me cayeron en manada. Me di en un saco de galletas y de ñapa una pata. Y yo caí malherido sangrando por los oídos y sin poderme mandar. Con mi fundillo destruido se rían todos los vecinos por mi forma de rogar. Ya no me dejes. Ya yo no lo vuelvo a hacer. Mira que agorpea. Me dieron con una tabla. No me salía ni el habla. Cada vez que me paraban me volvían a agorpear. Y yo caí malherido sangrando por los oídos y sin poderme mandar. Con mi fundillo destruido se rían todos los vecinos por mi forma de rogar. Ya no me dejes. No lo vuelvo a hacer. Mira que agorpea. Me dieron con una tabla. No me salía ni el habla. Cada vez que me paraba me volvían a agorpear. Oye que agorpea. Mira que agorpea. Oye que agorpea. Mira 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 que agorpea. Gracias.